...que ingresó a las 2 de la mañana con una herida de arma de fuego que ingresa en antebrazo izquierdo, atraviesa toda la región tóraco-abdominal y tiene orificio de salida. Le provoca una doble perforación gástrica, una lesión severa de la primera porción del duodeno y páncreas, una perforación de vesícula, por lo tanto termina realizándose colesistectomía, resección de duodeno con una gastroentera anastomosis y sutura de las perforaciones de estómago. El paciente está ahora en un área de cuidados críticos y una asistencia mecánica respiratoria, tratando de estabilizarlo, pero está bien en sí, o sea, está estable. Al ser joven, son heridas graves, para tener condenas son heridas graves, pero como es joven y las lesiones pudieron ser reparadas, tiene toda la chance de recuperarse y andar bien. ¿Ingresó consciente esta persona? Sí, pero bueno, después entró a cirugía y ahora está en respirador para tenerlo sedado y tratar de estabilizarlo. ¿Van a esperar 48 horas para ver cómo evoluciona? Primeras 24, 48 horas para saber hacia dónde tiene, qué evolución va a tener. ¿Está respirando por sus propios medios? No, no, está con el respirador, está en respirador. Doctor, ¿en el momento en que esta persona ingresará acompañado por otros taxistas también? No, eso no lo sé, porque eran las 2 de la mañana, yo realmente desconozco el tema. Gracias. 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 Gracias.